Bienaventurados los que lloran, porque ya sabía lo que venía. Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir a alguien que lo consuele. Bienaventurados los pobres, no los pobres por favor, los pobres, no los ricos, sino los pobres. Porque los ricos están incluidos en los que lloran. No temas. Y el temor llega muchas veces por las incertidumbres que hay en nuestras vidas. Entonces usted como creyente tiene que saber la posición que usted tiene que tener. ¿Qué tiene usted que tener? Estar en Cristo. Dice la Biblia que el que habita el abrigo del Altísimo. Entonces le dirá usted a Dios esperanza suya y castillo suyo. Cuando usted siempre habite bajo el abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar bajo su abrigo? Bajo su criterio, bajo su palabra, bajo su protección. Yo de aquí no me muevo hasta que Él no me diga. Yo de aquí no salgo hasta que Él no determine. Yo voy a moverme conforme a lo que Él me ha terminado. Eso es vivir bajo el abrigo del Altísimo. No es el que va a suceder en nuestra vida. El que va a pasar mañana. Como algunos por ahí que agarran el Salmo 91 y lo ponen de par en par. Y dicen este es, aquí estoy. Que no se borre de ahí para que siempre esté protegido. No. No. Así mismo hay evangélicos dentro de la casa de Dios. Hay abundancia de pan y ellos están comiendo migajas. Hay de andar en libertad en Dios y decidir lo que quieren en sus caminos. Usted, como no conoce la Escritura, terminará dándole realza. Hermano, el diablo. El diablo, hermano. Otra vez el diablo. No. El diablo puede atacarte todo lo que él quiera. Pero no puede hacer nada. Entonces, el poder que Satanás tiene es un poder limitado. Es decir, que a él no le queda otra alternativa que dejarte tranquilo o quieto. Que aún sin pecar te fallaste. Él está dispuesto a perdonarte y librarte de toda maldad. El Dios tuyo te ha pagado todas tus deudas. De hecho, hay cristianos que saben eso. Y en vez de afirmarse en Cristo, lo que hace es que se descarrían. Y comienzan a pecar. Bueno, como yo tengo abogado como el Padre. Me entrego aquí, me entrego allá, me entrego aquí. Y comienzan a hacer de todo, hermano. Porque ya tenemos licencia para pecar. No. Eso no. No, 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 no. ¿Qué vamos a hacer? Perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. No. Hay que guardarse del pecado. Hay que cuidarse de las altimañas del maligno. ¿Por qué? Porque cuando él te hace caer en el pecado. Cuando él te seduce. Cuando él te atrae. Él te tiene que seducir como a Eva, como a Adán. Él tiene que hacer su trabajo. Como tratar de seducirte. Pero todavía tú fallas. Él te tiene que soltar. Él te apresó. Te tiene que soltar de nuevo. Y cuidado, cero kilómetros.